Juego amigos, estamos listos para jugar gruselino con Ana, con Cristian, ya soy Luz, ya soy Pina, pero ¿qué es gruselino? Vamos a verlo. La bruja. El gato. El cloro. El gato. Ok, sí. Bruselino. No, aquí está. ¿Sigues tú, Anita? Bruselino. No, sigues. Ahora sí. ¿Cuál es la armadura? La armadura, sí, la armadura. Algo diferente, ¿no? El murciélagón. Este fue mi dedo. El fantasma. Fantasma. La armadura. El murciélago. El murciélago. El murciélago. El murciélago. El murciélago. La cala. No, no, no. Sí, la cala. No, no, no. El búho. El búho. Sí, ya lo saco. Rosalino. 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 No, 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 ya. La bruja. Ya está la última. La que la vas, la que la vas. Ok. A contar tarjetas. Creo que una, dos, tres, cuatro, seis, siete. Siete empatados, Cristian. Los dos nos super ganó. Sí, es mi día. Fueron doce. Este fue tu día. Yay. ¿Qué es Grusalino? Ay, Grusalino es un juego muy divertido donde tienes que encontrar el que falta. Tienes unas tarjetas base donde te pone a todos los personajes de este maravilloso juego. La calabaza, el búho, la bruja, Grusalino, el fantasma, el gato, la armadura y el murciélago. Y en las cartas siempre falta uno. Entonces, cuando lanzas la carta, tienes que decir cuál falta. Y el primero que diga cuál falta es el que se queda la carta. Así es, tan sencillo. Bueno, si en algún momento nos llegamos a equivocar y decimos un personaje por otro, la carta se descarta. La parte es portable, nos lo podemos llevar a donde sea. Es precisamente para que tengamos al alcance una buena actividad para los chicos en cuanto a la atención. Y bueno, también ejercita el vocabulario, ¿no? En este caso, que sería cada una de las figuritas que conforman los personajes de Grusalino. Es muy padre. Lo que más me gustó también del arte es que no son iguales. Estas son dos cartas para jugar o dos participantes diferentes. No son iguales. Llega un momento en que esto es para niños, así que tenemos cuatro cartas. Pero si ya de memoria de adulto lo jugamos, podemos hacer más. Está bastante interesante. Sí, me gustó muchísimo. Y además también aquí puedes jugar un poco con los colores, ¿no? También la asociación tiene que ver o corresponde con los colores. Y entonces justo de pronto llegaba la imagen de falta uno naranja, pero no sabía, bueno, anaranjado, no sabía si era la calabaza, el gato o el búho, ¿no? Y entonces falta uno blanco y de inmediato el color del fantasma es como muy evidente. Entonces por eso era como más rápido para ti llegar al fantasma y el que faltaba. Es bastante interesante. Como dijeron, es sumamente portable y también lo encuentran aquí en Casa de la Educadora para que lo lleven a todas partes. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Ana. Y pues ya lo saben, esto voy. Pina. Yo soy Luz. Y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables. Besos. Y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables.